La mañana de este martes, el sector juvenil y estudiantil de la Unidad Nacional Azul y Blanco suspendió su participación en el Comité Nacional de la Coalición, aseguró el líder universitario Ariel Sotelo. Hemos decidido suspender nuestra participación en el Comité Nacional de la Coalición, espacio al que fuimos invitados sin derecho a voto para discutir el tema de la inclusión de los jóvenes a dicho espacio. Nosotros, desde este sector, hicimos una propuesta de cuatro votos que reconoce a la juventud y a las organizaciones que nacieron a partir de abril, una representación justa y digna. En el espacio del Comité Nacional fue rechazada vehementemente esta propuesta y al contrario, se impuso una propuesta que le otorga a los partidos políticos un doble voto en su representación. Nosotros no asumimos esa postura en el Comité Nacional y hemos decidido suspender nuestra participación hasta que no haya verdadera voluntad política por parte de algunas organizaciones y partidos políticos que están integrando este espacio. para reconocer una lucha de abril que ha sido tan importante para los nicaragüenses y que los nicaragüenses reconocen a las mujeres, campesinos y estudiantes como las voces que quieren que los representen. El camino hacia la democracia requiere de voluntad política de las diferentes organizaciones opositoras, dijo Sotelo Asimismo, reconocemos los esfuerzos que tanto la Unidad Nacional como la Alianza Cívica han hecho en este espacio. El respaldo que hemos tenido de estas organizaciones es evaluarte para nosotros como jóvenes y estudiantes en la pelea de este espacio. Nosotros creemos que el camino hacia la democracia es complejo, pero también el camino hacia la democracia requiere de voluntad política de las organizaciones que de verdad quieren un cambio y no solo un cambio de cúpulas en este país. Nosotros como juventudes estamos comprometidos con la justicia, la verdad y la democracia. Para Noticias 12, Castalia Zapata.